Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté, el caramelo envuelto No puedo más con tanto subir y bajar Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Y ya descubrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa Nada me detiene aquí la vida corta En avión, por tren, por mar, lo que sea Estoy feliz de haber perdido la pelea Tú me llevas en mi firma en la libreta Y yo me llevo en el corazón, en la maleta Y arriba Me voy, me fui, no quiero más Qué bien, mira, sin ti lo mejor que me ha pasado Es despedirme Y poder decirte hoy Que ya me voy, adiós, me fui, no me importa Nada me detiene aquí la vida corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea En avión, por tren, por mar, por lo que sea Estoy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo en el corazón, en la maleta Agustín Agustín Agustín